Cristiano Ronaldo es oficialmente nuevo jugador del Alnazar, este martes el luso arribaba al Merson Park para lucir por primera vez los colores de su nuevo equipo. El ambiente en la llegada de CR7 al estadio era de fiesta, llegó en un lujoso vehículo e ingresó al estadio acompañado de los directivos del club, mientras más de 25.000 aficionados esperaban el momento tan esperado de ver a Cristiano Ronaldo vestir los colores del Alnazar. Por todo lo alto fue la presentación de Ronaldo, ingresó desde el túnel de vestuario hacia el campo acompañado de juego de luces, música y por supuesto pirotecnia que hacía en el momento más épico. Cristiano ya lucía el dorsal 7 en su espalda y la ovación de la afición fue espectacular, así ha sido la primera vez de Cristiano Ronaldo vistiendo la camiseta de su nuevo club y teniendo contacto por primera vez con su afición. Cristiano No tuvo algunas intervenciones ante las cámaras, en el campo y en rueda de prensa. Aprovechó el momento para agradecer a su nuevo equipo por la confianza y también dejó claro porque ha fichado por un club de Arabia Saudita, terminando así su aventura por Europa. Mi trabajo en Europa está hecho, jugué en los mejores clubes del mundo y lo gané todo, estoy feliz, orgulloso de unirme al Alnazar. Además destacó el nivel del fútbol de Arabia Saudita y cuando fue preguntado sobre su multimillonario contrato, lo justificó diciendo que es normal, porque se trata de un jugador único. Además, Ronaldo en rueda de prensa dejó claro que su llegada a Arabia Saudita no fue por falta de ofertas de clubes europeos. Desveló que varios equipos lo quisieron fichar y de algunas ligas, pero que él ya había dado su palabra a su nuevo equipo. Como nadie sabe, pero puedo decir ahora que he tenido muchas oportunidades en Europa, muchos clubes, en Brasil, en Australia, en Estados Unidos, incluso en Portugal, muchos clubes trataron de firmar, pero le daré la palabra a este club por la oportunidad de desarrollar. El ¡Suscríbete!